Ha sido necesario que esté en la cárcel hoy una vicepresidenta de este Parlamento, una socialista, para que sepamos del Qatargate, sepamos del Marrocogate, de una corrupción, por cierto, que puede haber sido clave en una política de privilegio marruecos que ha dañado gravemente los intereses de España. Pero también han sido necesarias las detenciones para que sepamos de la ONG Fighting Punity, una de las cientos de ONG izquierdistas que pululan por este Congreso como lo hacen, con plena libertad. Y sabemos con el señor Pansieri, con el socialista Caseneuve, con la filocomunista Mogherini y con Emma Bonino, de aquella comisión de Samper, que tuvo que dimitir en masa en bloque en 1999. Esto no solo pasa en el Parlamento lo que vemos aquí, tanto nos duele. Borrell con el Grupo Socialista coordina con la Embajada de Cuba una dictadura a sus actuaciones. Borrell justificó que llegara Delfi, violando, Delfi Rodríguez, violando las sanciones de la Unión Europea, llegara a España y dejara allí a 40 maletas que no sabemos a dónde han ido, una narcotraficante sancionada por la Unión Europea y miembro de un gobierno criminal. Tampoco sabemos nada de los apologistas de Huawei. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen gratis. ¿Y qué pasa con el Pfizer-Gate? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los mensajes intercambiados por von der Leyen con el COE de Pfizer-Bourla? Se dijo que los iban a traer, no han aparecido, como bien sabemos. Aquí no hacen falta nuevos códigos éticos ni nuevas comisiones, tampoco, que cobren nuevas dietas. Aquí hace falta honradez y amor a la verdad. Y eso es lo que a muchos aquí se lo impide su ideología.